Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, quería con este vídeo felicitarles las fiestas de Navidad. Yo diría que la Navidad es un momento muy oportuno para alegrarnos, para felicitarnos, para compartir esos días con la familia, pero también para pensar que tenemos que dar a nuestra vida un sentido. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Mire, el sentido correcto de nuestra vida es construir dentro de nosotros una personalidad recia y fuerte, que pueda, digamos, abordar la vida, abordar la vida y aportar al mundo algo que merezca la pena para cambiarlo y hacerlo mejor. Pero ese proyecto de hacer algo por cambiar el mundo siempre pasa por haber hecho algo con nosotros mismos. Tenemos que hacer algo con nosotros mismos. Algo bueno es forzarnos en construirnos, construir nuestra casa interior, nuestro edificio interior, que sea, que tenga dignidad, que tenga fuerza, que tenga belleza, que tenga verdad, que tenga justicia. Es decir, todo eso nosotros lo vamos a poder transmitir y dar al mundo si hemos construido antes y hemos creado antes todo eso dentro de nosotros. Creo que eso es un buen motivo para celebrar la Navidad. Celebrarla, pues eso, como digo, unos días festivos con los amigos, los compañeros, la familia, los hijos, etcétera, etcétera, pero con este proyecto de vida. Bien, esto es lo que quiero decirle, felicitarle a todos ustedes la Navidad y también desearles desearles que el año 2024 sea un año, pues, que nos ofrezca la posibilidad a ustedes y a mí, a todos, de seguir trabajando con nosotros mismos y con el mundo para hacernos simplemente mejores. Mejores. Esto es lo que yo deseo para todos ustedes. También quería decirles a todos los amigos del blog otra cosa. Mire, no sé si en algún momento, creo que sí que lo he dicho, pero no estoy seguro que estoy escribiendo un libro. Lo llevo ya avanzado y quisiera ver en el próximo año la forma de publicarlo. Espero poder publicarlo, cosa que a veces no es fácil según sé por otros compañeros. Entonces, ahora, en el mes de diciembre y quizá en el mes de enero, no voy a grabar nuevos vídeos, pero no porque no vaya a grabar ninguno más, que sí que voy a grabar, pero quiero ahora darle un empujón decisivo y definitivo al libro para acabarlo. Y esto me exige dedicarle todo el tiempo que tenga libre, todo el tiempo que tenga libre. Claro, porque si he de cortar, porque es normalmente lo que he hecho en estos últimos tiempos, que estaba escribiendo un libro para preparar nuevos vídeos, he cortado la dedicación al libro para dedicársela a los vídeos. Pero ahora creo que es el momento para darle un empujón, como digo, definitivo al libro, y para eso tengo que dejar de grabar vídeos durante un par de meses. Entonces, que sepan ustedes que esa es la razón por la que voy a dejar de grabar vídeos en el mes de diciembre y quizá en enero, pero inmediatamente después seguiré grabando otra vez vídeos para todos ustedes. Y también, cuando el libro esté completamente acabado, les diré a ustedes cómo pueden adquirirlo y el título, etcétera, etcétera. Quiero que el blog sea también un lugar para difundir el libro y para que tenga un éxito razonable. Un éxito razonable. Yo espero también que ustedes lo acojan con cariño, porque es un trabajo muy fuerte, muy grande y qué he tenido que hacer para escribir ese libro. Y por tanto, se lo voy a dedicar también a todos ustedes. Ya desde ahora se lo dedico a todos ustedes. Y espero que lo acojan con cariño y también hagan todo lo posible para difundirlo. Bueno, pues esto es todo. Nada más. Que tengan una Navidad feliz y un año que nos llegue lleno de promesas y lleno de buenos frutos para todos nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias.